que esto va a ser importantísimo para ustedes como estudiantes del Nuevo Testamento. El tema de la cronología de Pablo. Los primeros años de Pablo los enmarcamos en su nacimiento, que pareciera ser fue entre el año 6 antes de Cristo y 10 después de Cristo. En este caso, hacemos una media, fue en el año 5 después de Cristo. Entonces, entendiendo de que la fecha del nacimiento del Señor Jesús no es en el año 0, sino que hay un margen de distancia entre el año 3 al 7 antes de Cristo, por una pérdida de fecha de la cual ya les he enseñado. Entonces, Pablo en este caso es más joven que Jesús. ¿Ok? Es más joven que Jesús, pues nace 5 años después. Sabemos que en Hechos capítulo 7, verso 58, se le dice que era un joven cuando a Esteban se le apedrea y se le fueron depositadas su ropa en un joven. Y eso es un calificativo judío para alguien que todavía no tiene 30 años. ¿Ok? Recuerden que después de los 30 años, en la Palestina del primer siglo, los judíos alcanzaban la adultez. Por lo mismo, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años para tener un permiso social y autoridad social para hablar. Antes, tal vez no le hubiesen puesto muchísima atención. Entonces, en ese sentido, el término joven de Hechos capítulo 7 pareciera ser que Pablo tenía menos de 30 años y ya era el año 35 después de Cristo. ¿Ok? Y después el mismo se califica como anciano cuando le escribe a Filemón en el versículo 9. Entonces, por lo menos en el 65 ya tendría unos 60 años, fechas que pudiesen, cierto, calzar perfectamente. En el año 36 después de Cristo tenemos y fechamos la aparición de Saulo en el martirio de Esteban, pero también podemos fechar el tema de la Iglesia de Hechos capítulo 8, verso 1. ¿Ok? Y entonces la conversión de Pablo fue un año después de Esteban. Escríbanlo, por favor. ¿Ok? Un año después de Esteban, en el año 36 después de Cristo. Entonces, cuando alguien les vuelva a preguntar en qué fecha se convirtió el apóstol Pablo, ustedes ya saben, cuando hablamos del año 36 después de Cristo, pudiese ser con respecto a temas de cronología un margen de cuatro años, dos para arriba y dos para abajo. Entonces, podría ser entre el 34 y el 38 después de Cristo, pero si dejamos una media y dejamos una fecha inicial sería en el año 36. Y los acontecimientos de esa conversión ya todos sabemos que están en Hechos capítulo 9, en los versículos del 1 al 19. Ahora, después de la conversión, nosotros tenemos algunas fechas importantes. ¿Ok? Pues después de que él se convierte, él se va hacia Arabia. Y esto lo vimos la semana pasada en Galatas capítulo 1, verso 18. Y él está ahí tres años. Entonces, si contamos en el 36, 37 y 38, podríamos hablar de que Pablo vuelve a aparecer en el año 38. Como siempre les digo, con un margen de dos años para arriba, dos años para abajo. Entonces, pero vamos a fechar de que en el año 38 sube a Jerusalén. ¿Y por qué siempre sube? Porque Jerusalén tiene, cierto, casi mil metros de altura. Entonces, siempre el autor va a hablar de que sube a Jerusalén. Y es allí donde conoce finalmente a Pedro por primera vez. Y él mismo en sus testimonios, en Hechos capítulo 9, verso 26 al 29, y Gálatas 1, 18 al 19, dice que estuvo 15 días con él, conversando y aprendiendo con el apóstol. Ahora, el discipulado de Pablo. Cuando hablamos de discipulado, no que hizo un cursito de la clase 101 de Rick Warren, ni no me refiero a eso, me refiero a la palabra discipulado en griego, seguimiento, comprensión de lo que está viviendo, entendimiento, hermenéutica teológica, interpretación de lo que ya sabe y cómo vivirlo en su vida. Seguir a Jesús, como dice el vidente de Padmos en Apocalipsis, seguir al cordero de donde quiera que va. Eso es discipulado. Entonces, en su discipulado, en su aprendizaje, en su crecimiento, podemos fechar que desde el 39 al 43, estuvo ahí, cierto, con algunos apóstoles, aprendiendo, por ahí también cerca de la iglesia, cierto, que era muy fuerte ahí en Antioquía y siempre también bajando hacia Cesarea y yendo también hacia Tarso. Entonces, ahí incluso en Galata 1.21, dice, después fui a las partes de Siria y de Cilicia, aprendiendo, teniendo sus primeras experiencias evangelísticas, teniendo sus primeros encuentros, él estuvo allí. Ahora, del año 44 al 45, Bernabé lo toma, lo toma y lo va a buscar, se entera de que este hombre era un rabino de rabinos y que está interpretando a Jesús de Nazaret como la culminación de la teología rabínica y lo va y lo toma y lo hace su amigo, lo hace su compañero de viajes. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 11, versos 25 al 26. Y partió, entonces, cierto, y partieron de donde estaba Pablo, no nos dice, tal vez fue a Tarso, posiblemente, pero desde allí otra vez se reúnen en Antioquía. Ahora, en el año 46, esta es una clave, durante el reinado del emperador Claudio, sabemos que hubo un hambre a la que Lucas parece hacer referencia en Hechos 11, 27 al 30, a un viaje de Saulo y Bernabé para asistir a la iglesia de Judea. Entonces, en el año 46 hubo un hambre y esto lo citan grandes fuentes romanas extracristianas. Entonces, por eso es muy importante este año, porque cronológicamente es un año que se puede citar o se puede fechar más allá del texto bíblico y se puede encontrar que está corroborado por fuentes extracristianas. Entonces, el hambre que hubo en el Imperio Romano en el año 46. Desde allí comienza el primer viaje misionero, que lo fechamos entre el 46 al 48, cuando les pregunte a alguien, Pastora Loreto, Pastor James, Pastora Lorena o Hermana Misionera Lorena, ¿cuándo fue el primer viaje misionero de Pablo? Tú o usted tiene que saber esto. Hay fechas que debe de saber por obligación, por favor. Ustedes como siervos y siervas del Señor. Entonces, por ahí, en el año 46 al 48, según Hechos capítulo 13 y 14, encontramos el primer viaje misionero de Pablo. De ahí regresan y van al concilio de Jerusalén, que algunos fechan en el año 48 o 49. Yo lo fecho en el año 49. Pero el concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 5, decimos concilio porque se reunieron los grandes apóstoles para poder meditar, que le iban a exigir a los gentiles. En el primer viaje misionero, no se escriben las cartas, se fundan la iglesia. Y recuerden que aquí hay un hecho muy importante, porque el concilio de Jerusalén concluye, como les digo, que solamente los judíos se le van a pedir tres cosas. ¿Se acuerdan de eso? ¿De cuáles son las tres cosas que se le van a pedir? Yo no los puedo ver, hermano, así que micrófono abierto. Fornicación, ¿no? Fornicación, ídolos y ahogado. Tres. Tres. Después viene el segundo viaje misionero y esto es muy importante porque aquí tenemos también otro dato histórico. Yo le estoy presentando datos históricos, fuentes, ¿ok? El primer dato del 46 tenemos el hambre, ¿no? Y esto es muy importante, el hambre que golpeó el Imperio Romano en el año 46. Esa fecha es innegable. La segunda fecha innegable que la arqueología y la historia nos entrega muchísimas fuentes es la despedida de los judíos desde Roma, ¿no? El emperador Claudio echa a los judíos de Roma y eso está fechado en el año 49 y está datado por Suetonio, uno de los grandes historiadores romanos. Entonces, y es allí. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el mismo texto bíblico lo dice, ¿no? En Hechos capítulo 18, 2 cuando conoce a Pablo, perdón, a Aquila y Priscila y el autor a los hechos, en este caso Lucas, nos dice porque habían salido desde el edicto del emperador Claudio. Entonces, eso se puede fechar y se puede datar. Entonces, el segundo viaje misionero lo citaríamos en el 50 y 52 después de Cristo. Ahí podemos concluir que Pablo estuvo en Corintio durante el proconsulado de Galeón de Acaya. Esto es otra cosa que nosotros podemos datar en el año 59, 51, porque el texto bíblico nos habla de Galeón y recuerden que en el año 1905 en Delfos, en el Templo de Apolos, se encontró una inscripción a la cual se ha llamado Inscripción de Galeón. Yo ya se las mostré cuando vimos Corintios y cita de que él fue autoridad ahí en el año 51. ¿Y cómo sabemos que es en el año 51? porque los proconsul su cargo público duraba un año. Duraba un año. Entonces, no hay cómo perdernos. No hay cómo perdernos. Duraba un año. Entonces, dice que el proconsul Galeón estaba por el año 51. La inscripción está datada en el año 51. Entonces, es el año 51 porque su servicio público solamente duraba entre uno máximo dos años. Entonces, eso también lo podamos datar y fechar arqueológicamente hablando. En el año 52 después de Cristo, al final de todo esto, Pablo regresó a Jerusalén y a Antioquía de Siria y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén. Esto nos dice el texto bíblico y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Otra vez, si estás en Jerusalén, desciende, porque Jerusalén está alta. Entonces, si damos un plazo de 15 meses a los acontecimientos que procedieron su llegada a la Corintio, habría partido de Antioquía para la segunda misión en el otoño del 49. Recuerden que estamos hablando del hemisferio norte. El otoño, por lo tanto, es marzo, abril. Ese es, ese es, a ver, a ver, no me voy a perder. No, no, no estoy mal. El otoño es agosto, septiembre, octubre. Por ahí, ese es el otoño. ¿Ok? Agosto, septiembre y octubre en el hemisferio norte. Entonces, en el año más o menos 52 comenzaría, o 50 al 52 pareciera ser que es la ventana de su segundo viaje misionero. aquí es importantísimo entender que surgen los primeros escritos en el segundo viaje misionero. Aquí es donde Pablo comienza a escribir. Por favor, jamás digan que Pablo escribe una carta en el primer viaje misionero. Es en el segundo. En el segundo viaje misionero surgen los primeros escritos. Tesalonicenses con seguridad. ¿Y por qué? Y esto se los enseñé la semana pasada. ¿Y por qué pareciera ser que puede ser Gálatas, pero también pareciera ser que no puede ser Gálatas? ¿Quién se acuerda? Muy bien. Si es Galacia del Sur, sí, lo incluimos a Gálatas como uno de sus primeros escritos. Si es las iglesias que están en Galacia del Norte no puede ser por el tema del tiempo, no dan las fechas porque yendo hacia el norte te demoras más tiempo de conocer los lugares, de evangelización y pareciera ser que podría ser una diferencia de un par de años. Pero sí sabemos que por lo menos tesalonicenses, aunque la mayoría de los eruditos conservadores ponen también a Gálatas. Usted tiene que escoger qué es lo que va a poner. Usted tiene que escogerlo, ¿ok? Los conservadores ponen a Gálatas y los más abiertos ponen a Gálatas después. Ahora, el tercer viaje misionero es entre el año cincuenta y tres al cincuenta y cinco. En el cincuenta y tres, al poco tiempo de llegar de su segundo viaje, Pablo decide comenzar el tercer viaje como lo encontramos en Hechos capítulo dieciocho. dieciocho. Entonces, primer viaje misionero, primer viaje misionero, pónganlo ahí, escriban en alguna parte, es, ¿cierto? Entre el cuarenta y seis y el cuarenta y ocho y lo tenemos en Hechos trece y catorce. Segundo viaje misionero, entre el cincuenta y el cincuenta y dos y lo tenemos entre Hechos quince y Hechos dieciocho. Hechos quince y Hechos dieciocho. Y el tercer viaje misionero, entre el cincuenta y tres y el cincuenta y cinco, y eso en el texto bíblico, lo encontramos en Hechos dieciocho a capítulo veintiuno. Hechos dieciocho al capítulo veintiuno. Y las cartas que surgen en el tercer viaje misionero son las más ricas, ¿ok? Pues son las cartas magnas, como se le conoce, ¿cierto? Son las cartas magisteriales de Pablo. En este caso, sabemos que es corintios y romanos. Ahora, estamos fechando aquí a Gálatas por una situación muy puntual, porque estoy siguiendo el marco, ¿ok? En este caso, de... estoy siguiendo a de Carson, ¿ok? Y a mí me parece interesante poner a Gálatas porque creo que Gálatas pertenece a una trilogía del apóstol Pablo donde Gálatas es a... Gálatas es... se le habla a los judíos judíos, judíos de Israel, romanos se le habla a los judíos gentiles y corintios se le habla a los gentiles. Entonces, me parece muy importante esa trilogía, ¿ok? Y en este caso, si Gálatas se escribe acá, tiene que ser antes de romanos. Tendría que ser antes de romanos por el tema de las visitas del apóstol, ¿ok? Entonces, en el 54, Pablo pasó luego a Grecia donde permaneció tres meses y después que hubo, dice el texto bíblico, andado a aquellas partes y de exhortarles con abundancia de palabra, vino a Grecia y después de haber estado allí tres meses se emprendió el camino de regreso a Jerusalén y cuando llegábamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron de buena voluntad, de buena voluntad. Eso es lo que dice el texto. Ahora, en el 55 es donde nosotros encontramos aquí algunas cositas. En el 55 podemos fechar el arresto de Pablo en Jerusalén, ¿ok? En el 55 y en el 56 desde Judea por orden del procurador porcio festo Pablo fue deportado a Roma. ¿Por qué? Porque según el mismo Lucas en el libro de los hechos él dice, ¿cierto? Que apela a César y como en la ciudadanía romana tú tenías ese derecho te tenían que llevar hacia allá entendiendo Pablo que si se quedaba en Jerusalén lo iban a matar. Pues el gobernador en este caso o el procurador festo se iba a ver demasiado presionado por el Sanedrín y por los judíos. Y es aquí en este arresto donde se escribe posiblemente Efesios y Filemón. No lo sabemos porque hay diferentes posturas cronológicas pero ¿qué sabemos? Sabemos que a la llegada a Roma Pablo permanece allí dos años dos años y el texto bíblico dice cuando llegamos a Roma el centurión entregó a los presos al prefecto de los ejércitos más a Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que le guardara. Pablo se quedó dos años entero en su casa de alquiler y esto es lo que decía Lorena que no es que estuviese en una cárcel sino en una casa esperando su su sentencia y es aquí en este cautiverio donde se escribe Filipenses Filemón Colosenses y Efesios Filipenses entonces Filemón Colosenses y Efesios entonces esta es más o menos la cronología ¿se entiende? ¿o fue muy rápido? las dos cosas ¿no? se entiende pero también fue muy rápido lo bueno es que va a quedar grabado en el en el en el video y ustedes lo pueden escuchar cuando quieran pero es muy importante entender la cronología y los eventos ¿no? pues así te ayuda a hacerte un cuadro de la vida de Pablo y lo hacemos porque entendiendo como vivió Pablo entendiendo los hechos históricos vamos a comprender de mejor forma sus escritos su teología y su corazón este corazón pastoral bien sigamos quedamos aquí bien entonces en el en el tema del cautiverio podemos decir de que Pablo escribe el mismo registra soy prisionero el evangelio yo estoy en cadenas pero el evangelio no y en las cuatro cartas hace referencia a esta cautividad en las cuatro cartas ok ahí están los versículos bíblicos también Harrison nos va a enseñar y es lo que conversábamos delante de que no cuando nosotros planteamos términos estamos planteando con ellos realidades entonces no son cartas de la prisión porque técnicamente no está sentenciado sino cartas desde la cautividad y en este caso el lugar y las fechas van a discrepar un poquito porque la la cronología que yo les les acabo de dar es una cronología que obedece a fuentes históricas y arqueológicas ahora la mayoría de los eruditos siempre están mirando los las distancias la demora de los tiempos de trasladarse de un lugar a otro entonces por eso que ustedes me dicen ni me hablan del año sesenta y uno sesenta y cuatro ok que pareciera ser aunque yo creo que es mucho antes del año sesenta y cuatro por el incendio de Roma entonces yo creo que por ahí máximo Pablo estuvo ahí sesenta y uno sesenta y dos máximo ok no hay no hay una fecha exacta entendamos eso no podemos hablar de fechas exactas cuando tú eres estudiante tú hablas de fechas exactas porque el estudiar nos da seguridad y convicción cuando eres profesor no puedes hablar de fechas exactas porque entre más lees entre más te capacitas entiendes que menos sabes y que menos seguridad tienes debido a diferentes fuentes diferentes datos diferente información entonces siempre tenemos que trabajar con márgenes que en el caso del nuevo testamento es algo muy pequeño los si tú los profesores de historia acá me van a entender o si tú estudias otras cosas los márgenes de tiempo estamos hablando de décadas y de siglos en algunos casos entonces la cronología de los hechos de la iglesia en el nuevo testamento es una cronología muy amigable para el historiador muy amigable para el arqueólogo pareciera ser demasiado sencilla porque la ventana y el distanciamiento temporal es muy pero muy corto y muy pequeño ok ahora lo que no sabemos es cuando o donde surgen estos encarcelamientos porque Pablo está en tres lugares especiales y muy importantes en cautiverio en cautiverio número uno en cesarea número dos en éfeso y número dos en roma cesarea recuerda que cesarea fue un puerto tremendamente maravilloso algunos dicen y sugieren que tuvo que haber sido una de las siete maravillas del mundo antiguo porque tenía el lujo como ningún puerto en su fecha fue construido por Herodes recuerda que Herodes tenía esta obsesión de ser el segundo Salomón él quería ser el segundo gran builder constructor y para eso comenzó a construir de una forma poco antes vista no solamente en la historia de Israel sino en la historia de la humanidad de reyes pues para tú para construir número uno tienes que tener dinero y número dos tienes que vivir en paz sin guerras entonces eso eso es muy difícil que coincida en la historia de un pueblo pero Herodes se dedicó a construir Masada a construir el resort en Jerico a construir Jerusalén de una forma totalmente distinta a darle mayor espacio al templo de Jerusalén construyó muchísimas ciudades en Galilea hizo que Galilea floreciera según la arqueóloga Magnes ella siempre dice que Galilea le debe todo a Herodes el Grande y para qué hablar del puerto de Cesarea donde él realmente le decía y le invitaba al emperador Augusto su gran ustedes deben de saber que Augusto fue el gran la gran fortaleza de Herodes Herodes estuvo en el poder porque el mismo emperador de Roma fue su amigo fue su amigo y recuerden que Augusto fue amigo de Herodes porque cuando Augusto en el año 28 antes de Cristo toma el poder del mundo y del imperio al derrotar a Marco Antonio y Cleopatra él queda en la bancarrota queda totalmente en la bancarrota Augusto no tiene un peso para mover sus ejércitos vencedor por un lado pero en bancarrota por otro lado y ustedes deben de recordar quien siempre apoyó a Augusto perdona a Herodes antes de Augusto fue Marco Antonio él era su gran su gran amigo recuerden que Marco Antonio iba a Jericó Cleopatra fue a Jericó iba a Jericó a pasar sus grandes estadías de amor y de romanticismo allá en Jericó Jericó era la Cancún de Cleopatra y de Marco Antonio entonces entendiendo esto Herodes entiende que Augusto sabe que él era amigo de Marco Antonio no tan amigo de Cleopatra porque Cleopatra siempre se quiso quedar con Jericó pero Herodes siempre se la zafó por ahí y entendiendo eso sabía Herodes que Augusto probablemente lo iba a cambiar lo iba a matar no obstante él entendiendo de que Augusto está en bancarrota toma todo el dinero que tiene de Jerusalén algunos dicen que incluso va al templo y toma todo el oro toda la plata toma todo lo que tiene que tomar y todo lo que tiene y vende hasta hasta lo que no tiene y le quita todos sus hijos y se lo lleva a Roma a Augusto y Augusto obviamente dice wow este es un aliado puedo confiar con él y le entrega todo el poder y al entregarle todo el poder le entrega también un batallón y ya con ese batallón quien podía hacer frente a los soldados romanos nadie entonces Herodes se queda con el poder y se hace millonario se hace rico y construye y construye y su obsesión es ser el segundo Salomón y construye esta ciudad Cesarea Marítima le pone el nombre Cesarea en honor a César y desde allí hace este puerto que unifica el imperio une el imperio aquí estaba el mapa une el imperio desde desde Roma hacia Israel y eso hace que el comercio internacional fuese muy fuerte en Jerusalén teniendo beneficios fiscales beneficios de tributación y haciendo de Israel y en este caso de Jerusalén un Valparaíso un Nueva York una China por su viabilidad marítima esto ha sido tan grande la economía de Israel que hace que Israel surja como nunca antes había surgido y tengamos la segunda época dorada y pareciera ser que desde allí les muestro esta foto desde allí había una cárcel donde se partía hacia las diferentes grandes ciudades cierto del Mediterráneo y pareciera ser que es aquí en Cesarea donde se escribe Filemón es aquí donde pareciera ser que se escribe Filemón o Filipenses pero obviamente hay dudas pareciera ser que después en el viaje está Éfeso y de lo que hablaba el grupo de la hermana Lorena que era demasiado idólatra ok demasiado idólatra y es aquí donde desde Éfeso pareciera ser que sale Filipenses no lo sabemos pero esta es la segunda teoría que de aquí salen las cartas y puede ser puede ser que sí y entendiendo y Pablo viendo toda esta idolatría pareciera ser que entiende que la lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades y nos manda su tremendo discurso teológico bíblico de lo que son las batallas y guerras espirituales entendiendo de que donde hay mayor idolatría hay mayores batallas espirituales yo no sé si usted alguna vez han ido a un pueblo idólatra han ido alguna vez a una ciudad donde se crean otros dioses donde son anticristianos mi esposa y yo hemos tenido esa oportunidad y te lo puedo decir no es que uno sea supersticioso pero tú ves la obra satánica y demoníaca con mayor libertad en esos lugares en esos lugares y tú lo ves y si eres sensible al Espíritu Santo no puedes dormir tu corazón está intranquilo tu espíritu está intranquilo ella lo vivió cuando fue misionera en Machalí también lo vivimos fuimos de vacaciones a Chiloé yo jamás había sentido tanta opresión demoníaca en mi vida nos quedamos ahí en Chiloé y fue algo sumamente grande me imagino que Pablo también estaba hasta el cuello con esta opresión más encima su cautiverio y entiende de que la lucha no es contra sangre y en tercer lugar está la Roma y en este caso ya no es la Roma de Claudio pues Claudio gobierna del año 41 al 54 y es la Roma de Nerón y algunos historiadores como Suetonio ponen a Nerón los primeros años de Nerón como los mejores del imperio en toda la historia del imperio este joven de 17 y 18 años que se hace con el poder que se hace en el poder solamente por las artimañas de su madre hace una revolución en Roma y le trae prosperidad como nunca antes bueno después no se se pareciera ser que tuvo problemas mentales se volvió loco o simplemente lo primero era una estrategia para lo que venía en segundo lugar pero después trajo una corrupción a Roma quemó en la misma Roma algunos dicen la fuente histórica que él la quemó y le echa culpa a los cristianos y por qué la quemó porque si se dan cuenta y por eso les pusimos esta foto porque está sobrepoblada ya no cabía ni un espacio para construir grandes edificios ni estatuas en honor a él entonces ¿qué necesitaba él? espacio y decide quemar Roma para poder tener ese espacio y poder construir pues las construcciones son las que le dan eternidad a los reyes y emperadores entonces pudiese ser Cesarea pudiese ser Éfeso pudiese ser Roma sea cual haya sido la fecha de las la fecha de las epístolas de la cautividad y lo vuelvo a decir lo pongo epístola porque estoy siguiendo a Lee no es algo mío es algo de Lee estaría entonces como a principio de los años 60 entonces hasta aquí quedamos con las cartas de la cautividad la idea es que podamos tener este marco histórico podamos tener este marco cronológico y ustedes mismos puedan tener las herramientas para poder interpretar de mejor forma el contenido lo que yo estoy tratando de hacer es enseñarles algo que los libros no les enseñan porque sería una redundancia enseñarles algo que ya están leyendo los libros mi intención ha sido ponerme al lado de los libros y enseñarles cosas que los libros no les enseñan como herramientas para que puedan tener una mejor exégesis y hermenéutica en su vida pastoral los libros